El motor de la moto El motor de la moto El motor de la moto En el camino de la moto Santiago, Urita Muy rápido, eres un motor de blindo Me preguntan que pasó, nada, Chukedi A la salida de una curva bastante rápida Había, con las ruedas de atrás, había pisado El pasto y se me fue el auto Me fui contra el muro y después cuando terminó la prueba Llega el auto, chupedazo Obviamente, mi tío Diego Estaba hablando con el jefe de tipo Por teléfono, es un piloto que anda rápido Pero es un cabalopazo El cabalopazo significa el caballo loco Y bueno, ahí quedó el caballo loco Y ahora está presente en el carro Gracias Santi, por llevar a Uruguay Una vez más a lo más alto del deporte mundial ANCAP Uruguayos, haciendo el futuro Uruguay